Es el vivero provincial que está a cargo del ministerio en su área específica de un programa vivero forestal. En realidad el vivero se encuentra ubicado en Sargento Rivarola y en ese vivero no solo se producen plantines de especies autóctonas de nuestros árboles, sino también está el vivero hortícola, ¿no es cierto?, de todo lo que es hojas verdes. Y bueno, la producción justamente que nos hemos impuesto como acción de gobierno este año, el Día Forestal del Árbol, el Día Forestal Mundial, plantar 2 millones de árboles en toda la provincia. Por un lado está el programa forestal también que incentiva a través de la Ley Nacional 25.080, un programa donde realmente fortalece cambiar la mentalidad de si bien el recurso natural hay que aprovecharlo, pero también hay que, árbol que se corta, por lo menos hay que plantar 3, 4 árboles más para reponer. Estos son subsidios, pero la provincia a su vez nos hemos impuesto nosotros, ya que somos por naturaleza y tenemos esta riqueza forestal, plantar justamente 2 millones de árboles. Tratamos de que reponer toda la especie autóctona que tiene un alto valor económico desde lo maderable y desde lo ambiental. Por eso producimos lapachos, producimos urunday, producimos plantines de quebracho colorado, también ya hemos logrado enviberar el palo santo, una especie muy requerida a nivel mundial y tenemos la suerte nosotros que integramos como provincia al parque chaqueño de ser no solo una especie valiosa, sino preciosa, muy requerida a nivel mundial. ¡Gracias!